Hola, soy David Moreno del Colegio Gutenberg-Schule y hoy les voy a enseñar a cómo entrar y cómo usar Adobe Color. Bueno, para empezar nos metemos a Codecademy en la parte de Learn Color Design. Nos venimos a la parte de abajo y aquí hay muchas secciones, pero nosotros utilizamos Adobe Color. Nos venimos acá y nosotros utilizamos herramientas de accesibilidad. Aquí pondrá si los daltónicos tienen algún problema con los colores y bueno, pues aquí nosotros movemos y bueno, pues nos pone si hay algún problema con los colores para daltónicos. En esta parte están los códigos de colores y aquí hay un simulador del deltonismo que tiene deuterinopía, protanopía y tritanopía. Por si acaso, este es el seguro para daltónicos, que hay que tenerlo activado para que funcione todo esto. Muchas gracias. 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 Gracias.